Canteve llegó a la parroquia San José de Tacata del municipio de Huecaipuro para mostrarte la puesta en funcionamiento de una unidad óptica multivivienda la cual estuvo a cargo del vicepresidente ejecutivo Javier Sucre En la también conocida la tierra de los tres golpes Tacata, ubicada en el estado Miranda la empresa puso en funcionamiento una unidad óptica multivivienda para ofrecer servicios de telefonía e internet de altas velocidades a 192 usuarios entre residenciales, comercios, instituciones públicas y del sector salud de la zona La inauguración estuvo a cargo del vicepresidente ejecutivo Javier Sucre quien exhortó a la comunidad a ser garantes del recuerdo de los servicios de telecomunicaciones instalados en la comunidad Asimismo hizo entrega de equipos Modem VDSL a todos los usuarios beneficiados Mi compromiso con ustedes y con las comunidades y la responsabilidad que también quiero que tengan es en cuidar de estos servicios en que no pasemos por temas de hurto, de robo, de vandalismo que cuidemos de este servicio y de cualquier servicio público Por su parte, Julio Hidalgo, supervisor de planta externa expresó su experiencia en este trabajo realizado Hemos aprendido lo más humanamente posible de darle un servicio óptimo y de calidad Este pueblo cuente con internet de alta tecnología Asimismo, Bexabé Ramos, coordinadora del Ambulatorio de Tácata nos expresó su alegría con este nuevo servicio Yo para comunicarme con mis superiores yo tenía que subir a un cerro que está detrás de mi casa para poder tener internet y poder comunicar con ellos Ahora no, ahora gracias a Acante B tenemos ese maravilloso servicio en nuestro pueblo Tácata querida Finalmente, Isaita Torres, docente de la Unidad Educativa Inicial Bolivariano Parroquial de Tácata también expresó su experiencia Con este internet estamos conectados Vamos a poder hacer las tareas con nuestros niños Vamos a poder comunicarnos de una comunidad a otra En realidad, nosotros necesitábamos este regalo Muchísimas gracias, Acante B